Esto va a servir para tomarle el pulso al gobierno. Estamos en la comunicación con el especialista en gestión pública Antonio Álvarez. Señor Álvarez, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Exitosa. Buenas noches. ¿Qué tal? Usted escuchó atentamente, sin duda alguna, lo que dijo Alberto Torral el día de hoy sobre las acciones que va a desarrollar el gobierno frente a lo que significa la respuesta por el desastre que podría generarse, o los desastres que podrían generarse en el marco del niño global. 1.446 millones de soles para limpieza y desclomatación maquinaria, mallas. ¿Suficiente para poder atender la emergencia que podría darse? A ver, vamos a ver en qué contexto esta afirmación de nuestro primer ministro ha sido realizada. Hay que tomar como referencia que ha habido ya una declaratoria de emergencia hace algunas semanas, donde se ha precisado que debido a que muchos de los gobiernos regionales, locales, provinciales, no van a tener capacidad de respuesta, es que el gobierno va a realizar una intervención. Entonces, ¿cómo entender estos millones que van a ser invertidos? Mediante los debidos organismos descentralizados a nivel sectorial. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es reconstrucción con cambios, va a manejar un presupuesto para hacer sus trabajos de prevención. El Ministerio de Vivienda va a manejar su presupuesto. Defensa va a manejar su presupuesto. El Ministerio de Agricultura también. Todos para realizar trabajos de prevención desde sus respectivas líneas de intervención. Esto no debe entenderse que va a ser destinado a los gobiernos regionales o a los gobiernos distritales, porque se entiende que ellos ya han encaminado sus respectivos proyectos de prevención, que son casualmente los que tú al inicio estabas precisando. ¿Por qué ICA dice que todavía no le llega? Porque me imagino que han debido ya completar sus expedientes técnicos para trabajo de prevención a largo plazo, consolidados obviamente a nivel estructural y obviamente está en proceso que le llegue el tema presupuestal. Lo mismo para Piura, lo mismo para Tumbes, que es lo que hoy día ha dicho el ministro. Entonces, ¿en qué se van a enfocar buena parte de las intervenciones que ha hecho referencia el día de hoy la Presidenta de la República y el primer ministro y el ministro de Defensa también, en hacer un abordaje para descolmatar los ríos y prevenir el tema de que las quebradas se puedan activar de una serie de situaciones? ¿Por qué? Porque tenemos cuencas a nivel de toda la costa, desde Tumbes hasta Lima, que obviamente se van a activar y se van a activar en una medida bastante desmedida. Entonces, se va a trabajar en el tema de la prevención descolmatando, descolmatando, enrocando y aplicando toda la estrategia que en cuanto a medidas de seguridad corresponde a un tema inmediato, debido a que no hay mucho tiempo para hacer trabajos de estructura a largo plazo. Sin embargo, señor Álvarez, una labor de descolmatación de ríos, de limpieza de cauces, ¿no es una función inherente a una gestión municipal que tendría que desarrollarse sin que siquiera se necesite un decreto supremo que declare la emergencia por el escenario de desastre que podría darse? Cuando ya se declara un decreto, digamos, de emergencia, o se establece una declaratoria de emergencia de este tipo, y debido a los estudios y análisis, se determina que la actuación de los gobiernos regionales, provinciales, locales, a nivel de toda la costa que va a estar expuesta, no va a ser, digamos, debidamente articulada, es ahí donde está el inconveniente. Por eso, que a nivel de lo que es gobierno central, se está articulando, ya se ha planeado, se ha planificado, que la intervención, perdón, sea prácticamente en la misma línea de intervención en toda la costa que va a estar quedando expuesta. Hay que entender una situación, no todos los gobiernos locales que están comprometidos, no todos los gobiernos provinciales y regionales tienen la misma capacidad de respuesta, y acá se requiere que haya una respuesta poetánea, estándar. Ahí está la diferencia, ahí es cierto lo que tú dices, efectivamente, un gobierno local puede aprobar una intervención, una contratación directa para expolmatar, por ejemplo, un río de la costa, pero por supuesto que lo puede hacer, pero a lo mejor otro gobierno local no va a tener la misma dinámica, porque él no puede tener el mismo tipo de funcionarios y uno no puede tener el mismo tipo de partida presupuestal que comprometer. Entonces, hay que entenderlo por ahí, y que toda esta cantidad de millones que se van a invertir no va a ir directamente a los gobiernos locales. Lo que van a ser los gobiernos locales van a articular con su provincia, la provincia va a articular con su región, y obviamente la región está, sí, en buena capacidad de articulación con los ministerios que han sido convocados para esta intervención, obviamente van a tener que consolidar esta articulación. No quiero buscarle la quinta pata al gato, lo que sí quiero ver es la solidez de esta estrategia del gobierno de centralizar el presupuesto para atención a emergencia de forma preventiva y que la plata, los 1.446 millones, lo maneje el gobierno central con los ministerios y que esto no vaya a los gobiernos locales. Me parece bien. Sin embargo, ¿qué experiencia tenemos de la intervención del gobierno? Pasó el ciclón IACU, se decretó estado de emergencia nivel 5 con intervención absoluta el control total del gobierno nacional. Se prometió inmediatamente compra de maquinarias y regiones que hasta el momento no reciben maquinarias. Un nivel 5 que implicaba que el gobierno nacional tomaba el control absoluto de la intervención en esas zonas de emergencia a consecuencia del ciclón IACU y que inmediatamente se empalmó con el niño costero. Las soluciones no hemos visto en el camino. El gobierno nacional como ente rector en zona de emergencia no ha resultado. ¿Por qué tendría que resultar ahora que hablamos de forma preventiva con miras hacia el niño global? Tal vez por el tipo de intervención que estamos hablando, a nivel de despolmatación. Aparte que ya nuestras máximas autoridades están hablando que esta es la primera vez que se hace una intervención de esta manera, de esta categoría. Bueno, es cierto. O sea, ¿cómo podemos pensar que va a funcionar si es que no funcionó antes? Divido a la antelación. Hay que considerar que la declaratoria de emergencia ha sido dictada con mucha antelación. Ojo con eso, con mucha antelación. Entonces, esto va a servir para tomarle el pulso al gobierno. ¿Qué tan articulados manifiestan que van a ser las situaciones, las intervenciones, tanto a nivel regional, provincial, local, y sobre todo con el tiempo que se está planeando? ¿No es cierto? Entonces, hay que tomarle el pulso a lo que hace el gobierno y hay que ver qué tanto articula, obviamente, qué tanto se va a ver el trabajo de prevención más adelante, ¿no? Porque esto supuestamente va a tener que dar resultados más adelante. La naturaleza muchas veces sobrepasa la prevención, pero una buena prevención ayuda bastante a lo que es la rehabilitación y la reconstrucción. Y en esa situación, ¿de qué forma tendría que alinearse cada gobierno local? Porque si viene el Ministerio de Defensa, viene Agricultura, viene el gobierno, el ministerio que tenga que venir para intervenir en mi zona, ¿de qué forma tengo yo que alinearme para que las labores sean eficientes y pueda defender a mi población? Sí, muy buena la pregunta, efectivamente. ¿Cómo articulo de abajo arriba? De abajo. Exacto. Por ejemplo, ¿cómo un grupo de vecinos se junta y le dice, bueno, esta zona siempre ha tenido desbordes y ahora que van a aumentar las lluvias, van a aumentar los desbordes? Tiene que articular con su gobierno local, su gobierno local en atención, obviamente, a que ya los gobiernos regionales han sido comprometidos, van a tener que ser convocados, no solamente el provincial, sino también el distrital, y exponer sus situaciones de riesgo y a su vez articular con los ministerios comprometidos. En este caso, Agricultura va a recibir un presupuesto importante para lo que es despolmatación en las zonas de influencia rural. Ahí tendrán que intervenir a nivel de sus respectivas partidas de intervención. Igual a los distritos costeros, que a lo mejor no tienen una influencia en la línea de acción del Ministerio de Agricultura, pero sí en lo que es reconstrucción con cambios. ¿No es cierto? Entonces, va a depender mucho qué tanto los gobernadores regionales empiecen ya a tener reuniones de prevención, hacer prognosis de prevención con sus alcaldes provinciales y estos a su vez con su distritalia. Eso va a ser importante. Es ahí cuando se habla de articulación, coordinación. Si no articulas y no previenes, obviamente estos trabajos no van a dar resultado. Ya se han definido algunas líneas de intervención, ya se han hablado de las provincias, ya se han hablado de los millones que va a haber de intervención por provincia, qué zonas van a ser intervenidas, pero de todas maneras va a ayudar bastante estas reuniones de coordinación y prevención de riesgo. Bien, ojalá que se pueda dar una mejor señal de atención a la población, a diferencia de lo que pasó con el ciclón IACU, donde solamente hemos hablado de desastres y de descoordinaciones y de falta de presupuesto. El gobierno anunciaba transferencia que finalmente nunca llegaba. O sea, llegaba, llegaba a cuenta gotas. Algunos gobiernos locales recibieron 100 mil soles para una situación de emergencia que era bastante ínfima, la suma, que terminaron transfiriendo las 100 mil, 200 mil soles, que no alcanzaba realmente para poder atender una situación de emergencia. Sin embargo, también la presidenta habló el día de hoy como solución a esta situación de falta de infraestructura para prevenir desastres con la creación de esta nueva institución, la Autoridad Nacional de Infraestructura. ¿Usted le encuentra, de repente, con unos buenos ojos a esta posibilidad de tener otra institución que le va a reemplazar a Autoridad de Reconstrucción con cambios que no cumplió con su finalidad? Précticamente, ¿qué ve la coyuntura actual? Considerando los informes de tipo científico que refieren que este niño va a ser un poco agresivo, hablar, obviamente, de una autoridad de la infraestructura, cuando realmente la Autoridad de Reconstrucción con Cambios no ha cumplido con su finalidad, es un poco temerario. Es un poco temerario debido a que la Autoridad para Reconstrucción con Cambios sigue operando, sigue funcionando, sigue recibiendo presupuesto, va a seguir realizando funciones de tipo preventiva. Entonces, por lo pronto yo veo todavía, voy a aplicar este término un poco verde, este tema de la Autoridad de la Infraestructura, porque la Autoridad para Reconstrucción con Cambios yo le veo más o menos un año más o dos años más para estar en función de su servicio. Y hemos visto que tampoco ha resultado eficiente este convenio gobierno a gobierno a través de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que supuestamente iban a agilizar la recuperación de infraestructuras perdidas el año 2017. Claro, hay un problema de eficiencia y eficacia, definitivamente. Y fue uno de los motivos por los cuales, tal vez en su debido momento, se expuso que esta autoridad debía ser cambiada, unificada por una más dinámica. Pero, dada la situación coyuntural actual, obviamente, ese tema no se ha puesto consolidado. Bien, gracias por la comunicación alcanzada, señora Álvarez. Que tenga buenas noches. Ok, saludos. Buenas noches.